Bueno, aquí estamos. Como ustedes saben, los salubristas hoy bloquearon algunos puntos del país y para mañana se anuncian bloqueos conjuntos y concurrentes con parte de los sindicatos de educación que quieren muchas cosas, más presupuesto y los pactos colectivos, que es el nudo borgiano, en mi opinión, de estas discusiones, amén de otras cuestiones. Vamos a hablar con dos exministros, así que por favor, tuítenos mucho. Uno, don Mariano Rayo, exministro de Sanidad del gobierno transitorio de los últimos meses del pasado año. Y otro exministro, don Ludwig Ovalle, que sí ejerció por un poco más de tiempo. Pues señores, bienvenido. Sustancialmente a mí me gustaría que en un minuto me dijeran cuál es su percepción del problema que los salubristas transmiten de una manera y ustedes han conocido desde la dirección del ministerio. ¿Cuál creen sucintamente que sería, Ludwig, el meollo del problema? Y posteriormente, don Mariano. Bueno, en realidad es que el sindicato nacional está defendiendo intereses y privilegios que habían alcanzado mediante un acuerdo que firmaron con las autoridades del gobierno patriota, el pacto colectivo. So pena de eso, transmiten a la población la crisis que está pasando al sector. Sin embargo, el meollo del asunto es que ellos exigen el cumplimiento del pacto colectivo. Un pacto colectivo que fue firmado de una manera hasta cierto punto irresponsable por las autoridades que lo suscribieron, ya que lo firmaron desfinanciado y de esa cuenta no se podía cumplir. Luego, cuando las autoridades les tocó cumplir el pacto colectivo, tuvieron que hacer transferencias internas del presupuesto, tomar recursos del renglón de medicamentos, del programa de salud reproductiva, del programa de nutrición, y eso empezó a disminuir las finanzas del ministerio. Eso empezó a provocar una crisis interna, se empezaron a desabastecer los hospitales, asociado a que incrementaron, por ejemplo, el bono real de antigüedad, lo incrementaron de tal manera que hicieron imposible para el Ministerio de Salud poder cumplir con ese pacto. Digamos que es un tema sustancialmente de pacto sindical. Definitivamente. Mariano. Hay crisis en salud, por supuesto. Sí, sí, sí. Ha habido. Pero en este momento... Pero digamos que hay una guinda del pastel. En este momento hay atraso en el pago de los viáticos que exigen para los trabajadores, viáticos que en una época eran de 80 quetzales o 160 quetzales, pasaron a ser de 300 quetzales diarios. Estos áreas de salud empezaron a agarrar viáticos por 200 mil quetzales a la semana. Y cuando se llega el momento en que ya no se pueden pagar, se dejan de pagar. De hecho, antes del licenciado Horario se dejó de pagar esto porque era imposible. Por otro lado, además, los viáticos que se recetaron, por decir así, las autoridades del sindicato, mil quetzales diarios para el secretario general del sindicato, una cosa que está fuera totalmente de lo que es un pacto colectivo. También hicieron que el pago del bondo de la antigüedad real fuera retroactivo al 2011, porque en nuestra época no firmamos ese pacto. Vamos a tocar esos temas ahora, pero para el resumen, Mariano, tu resumen de la guinda del pastel de todo esto, ¿cuál es tu percepción? No, yo vería la raíz del problema. La raíz del problema continúa siendo financiero en general, que con todo lo que explicó el doctor Ovalle, se incrementa el problema. Tenemos un sistema, o sea, la crisis hospitalaria o del sector salud es la consecuencia de un problema financiero de gestión administrativa bastante profundo. Lo de los pactos colectivos y todos los excesos que contiene solo suma al problema. Y aquí reiteraré algo que dije en muchas oportunidades. Desde que se aprobó el presupuesto 2016, se decía y se reitera, estaba 1.030 millones más abajo del vigente del 2015. Segundo, durante el 2016 ha habido un incremento de 415 millones de quetzales. Actualmente el presupuesto es de 5.900. Y tenemos entendido que el ministro ha hecho un requerimiento de ampliación de 1.100 millones. Con todo eso, no se resuelve el problema. Mariano, aquí hay un tema, Medula, lo recuerdo que lo tuvimos a usted en varias ocasiones cuando era ministro y vimos, por ejemplo, todo el tema de los diferentes sindicatos. Hoy me llama la atención el Frente Nacional de Lucha nuevamente sale a encabezar estas protestas. Hemos visto cómo sus dirigentes gozan de prebendas, de autos de lujo, de celulares. Y sin embargo, parece que nada cambió. Parece que estos grupos, lejos de haber sido enfrentados en los tribunales y llevados por sus múltiples delitos, hoy día están más fuertes. ¿Qué es lo que está pasando, Mariano? Recordemos, 55 sindicatos inscritos bajo el paraguas del ministerio. 32 activos. El mayoritario es el Frente, el FCLN. Precisamente, la semana pasada el ministerio trató de dividir el movimiento sindical, logró que cierto grupo minoritario le diera el apoyo, eso incrementó la brecha y la conflictividad al interno del Ministerio de Salud Pública. Muchas de las acciones iniciadas, tanto por el doctor Ovalle como por mi persona en su momento, no les dieron seguimiento. En la PGN todo se paralizó, sabemos de que hubo unos planteamientos de inconstitucionalidad concreta ante la Corte, no prosiguieron. En fin, muchas de las cosas que se emprendieron para resolver el tema de los pactos colectivos, sus excesos de abusos, sencillamente quedaron parados. Y sabemos de que eso fue al inicio del actual gobierno, tratando de buscar una paz que les permitiera iniciar su gestión, paz que evidentemente ya se rompió. Estamos hablando de una negociación entre el gobierno y los sindicatos, y eso es lo que estamos viendo con este poder en las calles. Sí, regresaron con más. Doctor Ovalle, por lo que yo oigo, da igual el presupuesto del ministerio, da igual. En la medida que el presupuesto sea más grande, las exigencias sindicales van a ser mayores. Se puede mejorar en mayor o menor medida los hospitales, que efectivamente también es un problema que ustedes han puesto, pero ahí hay algo medular, es la voracidad de grupos de poder que chantajean al poder oficial. No sé, lo digo yo, no lo dice usted, pero ahí está sobre la mesa. Hay varios factores. Definitivamente el presupuesto es demasiado bajo. Demasiado bajo para las necesidades del Ministerio de Salud. Los trabajadores no ganan muy bien en el sector salud, realmente no ganan bien. También, sumado a eso, hay muchas necesidades. Las autoridades muchas veces por comprar paz se dejan presionar y acceden a las presiones, y firman cualquier documento. En mi época no lo firmamos, pese a que tuvimos al sindicato en plantón frente al ministerio, fuimos atacados, difamados, etc. Pero desafortunadamente, cuando entró el gobierno patriota, lo primero que hacen es firmar el pacto colectivo y pagar retroactivo lo que a mí me exigía en el 2011, que yo no pagué porque no adquirí ese compromiso. Entonces, aparte de que los pactos colectivos dejaron de ser una herramienta real para mejorar la relación laboral, patronal y trabajadores, ahora se convirtieron en mecanismos de exigencia de privilegios, no sólo económicos, sino que políticos. ¿Por qué en mi época el sindicato nacional contrató hasta cierto punto con el Partido Patrioto el apoyo en campaña a cambio de firmar ese pacto colectivo que fuera a ser suscrito cuando ellos entraran? Entonces, iniciamos un beneficio para el Ministerio de Salud. No se pudo porque el siguiente gobierno, por comprar la paz o por hacer cualquier cuestión, firmó el pacto. Ahora el que viene lo tiene que cumplir porque está firmado. Empiezan a querer cumplirlo, se vuelve incumplible. El nuevo gobierno, viene del Ministerio de Salud, trata de empezar a detener la voracidad, la debacle económica que le provocó al Ministerio de Salud. Las nuevas autoridades, tratando de entrar con buena relación, comprar la paz, adquieren compromisos que hoy no pueden cumplir. Y definitivamente la forma del sindicato para hacer que se cumplan el mejoramiento de la salud y el cumplimiento del pacto colectivo es salir a las calles y bloquear. Aunque en este momento yo creo que de fondo también hay la defensa de todos los pactos colectivos, porque ya vimos que a nivel del Congreso ya se está trabajando para poder dignificar realmente lo que son los pactos. Entonces de fondo puede haber algún mecanismo de presión para hacer más grande el problema y de esa manera que se detengan las investigaciones que están haciendo hasta los que suscribieron esos pactos. Vamos a ir un momento a corte, pero los números me dicen 200 mil maestros, 50 mil salud, 250 mil contra 15 millones de ciudadanos de este país que no están dispuestos al chantaje. Bueno, por lo menos los números e incluso en las grandes batallas de la guerra mundial cuadran todavía. No se vayan, vamos a regresar en unos instantes. Escríbanos en redes qué pregunta le hacemos al señor Rayo cuando vuelva.